Manitos dolidas de dar, de llevar vertientes humanas, de golpear las esquinas del tiempo. Manitos mugrientas de vida, embrujo, terrón y cuerpo. Duermo mi alma en tus manos, va a ser vuelo, va a ser luna en la jarra. Se quiso embarrar una flor, se quiso quitarla en aguas, pa' darle su aroma a un dulzor de lluvia en las ramas. Clavito de arrope con miel, se vino la luna a la jarra, pa' darle a su pecho el candor que llora la guagua. Camino de sombra y farol de espina con luz de vidala, jugando en la parra a florear choritos y cartas de amor. Se vino a embarrarme una flor, con vino empiojao de nostalgia, queriendo quemar la razón, con borras moradas. Orujos montados a la piel, carrito de lanas mojadas, trepando al sollozo que fue, lloviendo en el alma. Clavito de arrope con miel, se vino la luna a la jarra, pa' darle a su pecho el candor que llora la guagua. Le doble de darme una flor, se vino la luna a la jarra, Una flor se vino desnuda a mis palmas La flor se vino desnuda a mis palmas